Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un vídeo para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy básicamente lo que vamos a ver es un tema que es importantísimo desde el punto de vista, desde el ataque como desde el punto de vista estratégico. Y es el ataque a los dos flancos. Básicamente para ver esto vamos a observar una partida entre Capablanca contra Treibald, que se jugó en el año 1929. La partida comienza con D4, D5, C4, C6, una variante eslava en principio, caballo F3, E6. Y ahora el blanco hace una jugada muy interesante que es alfil G5. Por supuesto, si ahora el negro juega caballo F6 estaríamos en una defensa semiaslava. Pero juega la jugada alfil E7. Bien, considerando la estructura de peones, que están todos los peones en casillas blancas, alfil E7 es una jugada dudosa. Ya que permite el cambio del mejor alfil y debilita las casillas negras. Por supuesto Capablanca lo aprovecha, alfil por E7, dama por E7, caballo B2. Defendiendo simplemente el peón de C4. Vino F5. Y aquí tenemos otra jugada que estratégicamente no es de las mejores. Porque F5 debilita permanentemente el punto E5, que encima al faltar el alfil de D6, genera una situación bastante problemática. Vino E3, caballo D7, alfil D3. Caballo H6, enroque corto, enroque corto, dama C2. Bien, el negro juega G6, lo cual ya es una mala jugada por el simple hecho de que, fíjense cómo está colocando todos los peones en casillas blancas, que es el mismo color que el alfil que tiene. Entonces este alfil la verdad es que va a tener muy poco protagonismo dentro de la partida. Simplemente porque está totalmente encerrado. Es importante recalcar esto porque es un error estratégico bastante común. Y por ejemplo, si pensamos en por qué cometió el negro este error, es simplemente porque en realidad estaba pensando en que podía llegar a haber un ataque sobre el punto F5. Entonces prefirió reforzarlo. Pero fíjense cómo, por una cuestión inexistente, porque en realidad no hay un ataque fuerte sobre F5, el negro comete un error estratégico. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las causas normales para cometer errores. Evitar algo que en realidad no es un problema. Vino a torre B1, capa blanca comienza a pensar en una ofensiva por el flanco de dama, caballo F6. Vino a caballo 5 ocupando el puesto fuerte que tiene blanco sobre D5, caballo F7. Bien, el blanco continúa con F4, ganando espacio, ganando casillas negras sobre todo. Alfil D7, caballo Df3, torre Fd8. Bueno, una vez que están las piezas bien acomodadas, es momento de comenzar con la ofensiva. Y por eso comienza con P4. Vino alfil E8, torre Fc1. Fíjense cómo el blanco va llevando de a poco todas sus piezas hacia el flanco de dama. A6, dama F2, caballo por E5, caballo por E5 y caballo D7. Y aquí quisiera hacerles una consulta a ver qué es lo que opinan. Frenen el video y piensen acerca de si es conveniente jugar caballo por D7 o no. Bueno, la respuesta es que como el negro está muy, digamos, limitado en el espacio, es importante no cambiar todas las piezas. Por eso caballo F3, no solamente no cambiar en D7, sino que tampoco permitirle el cambio al negro. Con caballo F3 lo que hacemos es justamente dejarles apretadas todas las piezas y también, digamos, generarle presión alternativa al negro. Vino torre D7 y ahora C5. Vean cómo el blanco va generando una cadena de peones fuertísima. Que bueno, cada vez va apretando mucho más al negro. También vean cómo todos los peones están ubicados en color contrario al alfil. Para que justamente tenga más acción en casos de rupturas, ¿no? Vino caballo F6, A4, caballo G4. Dama E1, caballo H6. Y bueno, acá me gustaría nuevamente que frenen el video y piensen acerca de cómo creen que sería la mejor opción para progresar en la posición. Bueno, en general muchos jugadores tendrían la idea de, por ejemplo, jugar torre B2 para jugar torre A1 y luego tirar B5 y tratar de atacar por ese sector y generar amenazas para dejarlo al negro un poco más limitado. Pero es importante tener en cuenta un asunto que realmente pasa en muchas partidas, como les digo, estratégicas o tácticas. Y es el estar atentos a atacar a los dos lados. Sobre todo, un tip general que les doy para que lo tengan en cuenta es que si hay ventaja en espacio, es aún más importante tener en cuenta este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque al otro jugador le va a costar mucho más ir de un flanco hacia otro para poder defender las amenazas. Fíjense cómo ahora el negro defiende todas las amenazas sobre el flanco de dama. Entonces no es, digamos, que no es del todo sabio atacar al flanco de dama cuando todas las piezas lo están defendiendo. Lo mejor es empezar a generar un ataque por el otro lado. Entonces fíjense cómo continúa la partida. Caballo F7, vino G4. Entonces vean cómo el blanco deja la idea de en algún momento poder atacar con un B5 o con alguna jugada sobre el flanco de dama y comienza la ofensiva también por el otro lado. Es muy gracioso ver cómo este alfil está básicamente totalmente pasivo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Fíjense las piezas del negro. Están muy alejadas del flanco de rey. Por esto que el ataque sobre el flanco de rey es muy interesante. Vino alfil D7, torre C2, buena jugada para pasar la torre sobre G2, rey H8, torre G2. El negro comienza a jugar torre G8 para, por ejemplo, si en caso de G por F5, tomar de G y poder pelear sobre la columna. Pero el blanco muy bien juega G5. La idea, por supuesto, es jugar H4 y H5. Vino dama D8, H4, rey G7, H5. Bueno, el negro jugó torre H8, torre H2, vino dama C7, dama C3. El blanco empieza a reubicar sus piezas, ¿no? Dama D2, rey F2, dama C7, torre K. El blanco juega torre H8 y vean cómo, básicamente, el blanco empezó a generar un ataque sobre el flanco de rey. Y el negro, un poco con dificultades, pero al fin y al cabo, terminó logrando ubicar una posición defensiva bastante razonable. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo habría que continuar ahora de blancas? Bueno, aquí hay una cuestión práctica, más que nada. Observen cómo el negro, básicamente, no tiene ningún tipo de contrajuego, ¿sí? Entonces, no hay por qué apurarse, digamos, en jugar rápido. Me parece muy interesante, bueno, también, pensando sobre todo en la época, cómo capa blanca administra el tiempo. Este es un concepto importante, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que más va a molestar al rival es que lo amenacemos. Y, curiosamente, en realidad, si ustedes piensan acerca de cuando jugaron alguna partida, van a notar que el momento más incómodo, en realidad, fue cuando no hubo ningún tipo de amenaza, porque no sabían qué hacer, ¿sí? Entonces, es importantísimo estar atentos a este tipo de circunstancias. Y, por ejemplo, hacer jugadas también de espera, ¿no? Dama 1, como preguntándole al negro, bueno, ¿y qué vas a hacer exactamente? Vino torre B8, dama 3, torre B, G8. Y, entonces, ¿ahora qué opinan? ¿Cómo podríamos jugar de blancas? Claro, fíjense, están todas las piezas del negro sobre el flanco del rey. Les cuesta muchísimo, recién lo acabamos de corroborar cuando empezamos nuestro ataque por el flanco del rey, de que les cuesta mucho ir hacia el otro sector. Entonces, por esto, es importante ahora generar el ataque por el flanco de dama. B5, gran jugada. Peón por, y ahora es importante también tener en cuenta la jugada intermedia H6. Esta es la gran jugada de la partida, ya que con esta jugada intermedia el rey tiene que ubicarse sobre F8, y sucede una situación muy curiosa, y es que después de A por B5, fíjense cómo las torres quedaron encerradas por su propio rey, ¿no? Una circunstancia realmente increíble. Vino rey E7, y ahora nos da tiempo esto a jugar B6. Fíjense que si no hacíamos esta jugada intermedia, existía la jugada intermedia del negro, torre A8. Mientras que ahora, no es posible jugar torre A8 por el simple golpe táctico dama por A8, y luego capturo la dama de C7, ¿no? Bien, por esta razón contra B6, vino dama B8, y bueno, es muy impresionante ver cómo el blanco está generando una presión realmente muy fuerte, ¿no? Vino torre A1, aprovechando la única columna abierta que existe en la posición, torre C8, dama B4. Vino torre acá, torre A7, rey F8, torre H1. Ahora vean cómo el blanco de golpe pasa hacia el otro sector. Y gracias a la presión que se ejerció por un flanco y por el otro, vean cómo ahora se generó una debilidad permanente, que es el punto B7, con un puesto avanzado para la torre en A7, ¿no? Vino alfil E8, torre HA1, rey G8. Torre 1 A4, rey F8, dama A3. Como decía Lequine, es importante que cuando ubicamos las piezas mayores en una columna, las dos torres estén primero y luego esté la dama. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente por el hecho de que si, por ejemplo, en algún momento tuviera que jugar dama A8, perdón, torre A8, si mi dama estuviera segunda, cuando yo capturo ya tendría que perder la dama. En cambio, con las torres ubicadas por delante, es mucho más sencillo porque luego captura otra torre, ¿no? Bien. Vino rey G8, rey G3. Ahora, bueno, recuerden que esta partida fue en el año 1929, es decir, que se jugaba con reloj mecánico y por supuesto había que esperar hasta cierta cantidad de jugadas para que se le agregara tiempo, ¿no? Entonces, es muy probable también que Capablanca esté básicamente ganando tiempos para luego en la suspensión de la partida decidir tranquilamente cómo es que va a ganar, ¿sí? Bueno, llegamos a una posición interesante. Parece que el negro, a pesar de sus dificultades, está defendiendo la posición, pero existe aquí una maniobra que es fuertísima. ¿Cuál es? Claro, caballo D2. Caballo D2 y el caballo ahora se dirige hacia la casilla A5. Desde donde va a presionar el punto clave B7, ¿no? Vino al fil D7, caballo B3, torre 8, caballo 5, caballo D8. Parece que el negro, a pesar de todas sus dificultades, nuevamente logra salvar la posición. Pero hay una jugada que Traibal no tuvo en cuenta. ¿Cuál es? La jugada que Traibal no ha tenido en cuenta aquí fue la jugada al fil A6. B por A6, torre por D7 y fíjense como ahora de golpe empiezan a entrar todas las piezas por parte del blanco. Torre 7 es el último intento para intentar, un último intento para tratar de frenar la iniciativa del blanco, pero se encuentra con una refutación magistral. ¿Cuál creen que fue? Claro, torre por D8, ¿no? Torre por D8, jaque, torre por D8, caballo por C6. Y la lucha está totalmente perdida ya que se recupera la calidad sacrificada, se gana otro peón y estos dos peones pasados van a terminar coronando. Bien, entonces, es importante tener en cuenta que el atacar por los dos flancos en general va a llevar al rival a tener dificultades y a combatir ideas mucho más temibles que si solamente lo atacamos por un lado. Si nosotros lo atacamos por un lado, lo que va a suceder es que el rival va a poner todas sus piezas a defender ese lugar y va a lograr frenar nuestra iniciativa. Sin embargo, si vamos por un lado, luego vamos por el otro y terminamos por el otro lado, lo que va a suceder es que el rival no va a llegar a tiempo, ¿sí? Fíjense como en esta partida es increíble que el rival llegó, digamos, a todos los sectores, pero claro, ¿a cambio de qué? De ceder una gran cantidad de espacio hasta el momento en el cual ya no podía defender la posición simplemente porque no podía poner las piezas defendiendo la debilidad, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos, cuando tenemos que prestar atención de que la mejor opción sería atacar por los dos flancos. Una de las tips importantes a tener en cuenta es la ventaja en espacio. Cuando tenemos ventaja en espacio, en general, suele ser mucho más fácil atacar por los dos flancos, ¿sí? Y de hecho es la mejor manera. ¿Por qué sucede esto? Por el simple hecho de que al tener poco espacio, el rival no puede mover tanto sus piezas de un lado a otro. Y esto ocasiona que al fin y al cabo, si ataco un lado, ataco el otro, ataco otro y voy de un lado a otro, en algún momento la defensa no llega a tiempo, ¿sí? También otra cosa muy importante en este tipo de posiciones es mantener la calma. Como les he comentado, muchas veces nosotros, como vemos que hay un ataque y que puede llegar a haber una iniciativa, queremos lanzar inmediatamente el ataque. Como les dije, la mejor estrategia en estas posiciones es simplemente mantener las amenazas por los dos flancos y el ataque va a venir, diría, casi solo, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido la partida y en principio nos estaremos viendo en un próximo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Desde ya, muchas gracias. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez y nos estamos viendo en una próxima edición. Chau, chau. Gracias.